¿Por qué no? ¿Nuestro hola de la calle? ¿Hola? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No sabemos. Entonces es muy importante, es muy importante que tengamos conciencia con qué estamos tratando. No sabemos, pero tenemos que tener conciencia del medio en el que movemos. Y en el medio también, digamos, movemos también. Y ahí hablo de la parte virtual, ¿no? Que está la cuestión de Tinder, de darse cuenta. La violencia no es solo de hombre, también hay violencia lesbicida. Tengamos confianza, tengamos en mente, transvescida. Toda la atención es poca. Y una manera muy fácil de identificar el hombre o la mujer que nos quiere imitar. Somos, viste, hay ese vestidito, hay con quien está hablando, a dónde vas. Hecho como A, boluda. Toma en cuenta eso.